¿Pollos? ¿Ya estás unicornio? Yo sí Yo estoy... Yo estoy unicorniando Mola Cáncer Mira, ébola Vamos a ver Creo que nunca... Ah, sí Uy, que me atraganto Haremos el ébola bucket challenge Ya ves Yo ganaré ¿Eh? Ah, no Me has traicionado otra vez Dios, ¿qué me vendes? ¿Yo? Te digo, vente a la derecha Ha entrado yo primero Unicornio Unicornio ahora ¿De qué color? ¿De qué color? Estamos aquí en Warface ¿Ya has entrado? Sí, sí, ya estoy Pues yo no Este tío, ¿hay un lag? No es ni medio normal Tú sí que no es normal Ya Yo no he entrado Yo no he entrado No Yo no he entrado Tío, había un enemigo ahí Estirado la granada Ha pegado un lagazo de la bosta Y no me podía morir Yo no he entrado, joder Hay mucho lag, Andrés Pero si yo no he entrado, yo no lo sé Hay mucho lagazo No me puedo mover Vale, por fin, creo que voy a entrar ya Sí, va, venga, va, 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 vamos Ahora, ahora hay menos lag, ahora va mejor Claro, ahora que he entrado yo Es que, sin mí no... Sin ti no soy nada Una mierda cagada Uff Vas a la otra, ¿no? Eh, shoot Venga tío, quiero un franco Dadme un franco Me los cargo Me los cargo a todos Hostia, la granada esa A ver Vale, estoy esperando Porque es que al principio No A este juego le cuesta cargar, ¿eh? Sí, a mí al principio Me ha pegado mucho lag Ahora no, ahora va bien Sin ti no soy granada Uff ¡Qué muerte! ¿Es tío yo lo que te ha matado? Sí, tío Súper lag Qué muerte, chaval Sí, qué muerte, no ¿No te he fijado en qué he disparado recto todo el rato? No, un camper allá ¿Me estás escuchando? Sí, sí He disparado recto porque se me ha quedado lag ¡Pues! Soy un camper No veía una caca ¡Joder tío! Tú recto y yo al suelo Vamos, vamos para allá Tío, la piscina está magnífica ¡Tío! ¡No me jodas! Le doy un tiro A un tío En todo el pecho Con el franco tirador Y no se muere ¿Le das un tiro, tío? Le he pegado un tiro Noto mucho lag ahora ¡Oh! Con la granada Tío, pasa Pasa ¡Chirly! ¡Hace que me parió, tío! Mórete ¿Me cargo? Nada ¡Uf! ¡Había puesto una game board! Tío, le he rentado la cabeza, eh ¡No! ¡Qué onda! ¡Me cago en! ¡Todos los veces me maté! ¡Joder, macho! ¡Qué bancos son los de mi equipo! ¡Joder, tío! ¡No, mi compañero quiere muni! Tengo un lag que no es normal en esta partida Tendré que comenzar a... Tendré que empezar a quitar cosas del PC Uy, no hay nada ¡Uf! ¡Joder, tío! ¿Me has matado de un puñetero tiro? Voy con un franco Estaba tocado, pero joder Tío, que estaba a distancia No, pero es que lo mejor que no he visto, tío Normal que no lo has visto Soy un pro, tío ¿Un pro? Un pro con mardiria Su puta madre ¡Joder! ¿Cómo me ha matado, tío? Ah, ha sido un francazo De un camper de tu equipo ¡No! ¡Joder, tío! La furgoneta del equipo A Es la furgoneta del equipo A El equipo Jalive tiró el otro día ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué asco me dan los de tu equipo, eh! Es para levantar así la mano y hacerle pa! ¿Darle una... ¿Chocarle la mano? No, darle una hostia ¡Venga, venga, asómate, tío! Han pasado dos por ahí ¡Oh! Con la granada ¡Asómate a la granada! ¡Verás el equipo! ¡Ah! ¡No! ¡Cabrones! Yo te he matado yo He matado... ¿Ha sido tú el que se ha agachado? No, yo he matado a otro Yo he matado a otro ¡Ah, ya ves! ¡Tío! ¡Joder! ¿Cómo voy? ¡7-8, Andrés! ¡7-8, tío! Yo 4-5 ¡Por el... ¡Vamos! ¡Tío, es que me encanta la furgoneta del equipo A, eh! ¡Tío, te he dado un tiro en la cabeza! Y me das 70 de asistencia Y eso que voy con la gran... Con el francotirón más fuerte que tengo Creo que tenía uno detrás ¡Tío, muérete, eh! Me estás disparando a mí ¿Eras tú? No, te ha matado otro Sí, pero tío, ¿eras tú el que no se moría? ¡Hombre! ¿Sabes? ¿Sabes qué? Voy a llamar a mis amigos Del equipo A ¿Qué? 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 El equipo A Venga, tío, es que no puedo acercarme ¡Qué muerte de mi compañero! ¿Qué? Ha muerto, tío ¡Te cago en la madre que parió a tu equipo, macho! Hay un franco Que está yendo todo el rato Despacito Y va... El cabrón va... Agachado ¡No! ¡Ah! ¡Qué fringao! Tío, le he disparado a uno de tu equipo No tenía balas Me he puesto a recargar y no me ha matado ¡Joder! Tío El... 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 Ese siempre va con una claymore ¡No! ¡Hala! ¡Ela ha tirado! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! No, no, 11 ¿Dónde está? Por aquí ¡Venga! ¡Te veo! ¡Vete! ¡Tun, turun, tun, tun! ¡No! ¡Puto francotirador! El Gossi ese me está empezando a dar un asco Creo que me lo he cargado antes ¡Vamos a entrar por detrás! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Rescargó! ¿Eh? Asistencia Va Me fuera a recargar Tío, no me jodas ¡No me jodas, tío! ¡Qué muerte te he hecho, tío! ¿Qué muerte? ¿Si estaba parado? Ay, pues por eso Eres un camper ¡No! Un camper no está intentando matar al francotirador de tu equipo Sí, te he visto ahí Pero es que, tío, estás levantado Disparando no sé dónde Si es que lo triste es que no estás disparando a ningún sitio ¡Uf! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puñetera furgoneta! ¡No! Tío, he visto antes ahí a uno Y ahora no lo veo Trap ¡Aaah! Tío, un... ¡Joder, en serio, macho! En el momento que apunto a un sitio ya no hay nadie Eso es porque... No te unes al equipo ¡Ah! ¡Muy bien! Vigila tu espalda 3 ¡Campers! ¡Mierda! ¿No sabes por dónde te he matado? Sí ¿Por dónde? Entre la furgoneta y... ¡No, por debajo! ¡Ay, entre! Entre, no, por debajo Está disparando a mi compañero, macho ¡Pillame esa! Uy, creo que me la han calado ¡Joder, tío! Es un gran rival la valla ¿Ah, que sí? ¿Por? No, eh ¡No! ¡No, tío! La madre que te parió, macho ¡Te han dejado pasar! ¡Campers! Ah, no, te he matado, te he matado ¡Te han dejado pasar mis compañeros! ¿Qué? ¿Me han dejado matar? Pasar, sí Te he matado desde la tienda Sí Pero es que ahí había gente de mi equipo No, tío Yo no he visto ninguno por el camino Pues están todos alrededor Yo solo te he visto a ti Levantado, acachándote Sí Ahí disparando a ganas Mirando por debajo A ver si pasaba alguien A ver... Míralo tú, macho Míralo 26% de acierto en los tiros Y solo he matado a 8 Oh Me he matado a 2 con granada Yo ninguno Qué triste Mira mi precisión Dio 11% Y tú 26% Eso sí Yo iba a comer